A la vista del gráfico diario de los títulos de la eléctrica podemos ver como desde principios de septiembre tenemos al precio encajado dentro de un impecable canal alcista, construyendo como no puede ser de otra manera mínimos y máximos crecientes, definición de tendencia alcista. Dentro de la impecable tendencia alcista que presenta en todos los plazos lo cierto es que cabe la posibilidad de que en breve intente dirigirse a la zona de resistencia que presentan los máximos históricos que alcanzó en noviembre de 2015 en los 19,52 euros. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato se encuentra en la base del canal, ahora en los 18,75 euros y por debajo y más importante los 18,08 euros, mínimo del 1 de septiembre.